Estoy intentando llegar, pero no... Le oigo... Aquí hay otro coche Aquí hay otro coche Aquí hay una moto mierda Tengo, tengo un coche, me va a dar tiempo, me va a dar tiempo Pero no va a explotar una bomba justo cuando llegue Bombita que ha dado Estoy yendo a por Adrián Uff Estoy al lado de la moto Uff, ahora cobrote una bomba Que no me deja, a ver Ya verás, vamos a explotar Ahí ya está, aquí se ve eso justo Uff Nos vamos en el blindón Bueno, explotará igual, ¿no? Me da de invadir Bueno, empiezo... La febrilla Dale Me da la vuelta A las casas que habíamos marcado estaban abiertas, ¿eh? Tú, tú, que te vas al agua Hay que pasar el puente Por ahí te están disparando Ya verás No, no, por ahí no, que te vas a... Que no, no vayas por ahí Vuelve a por la derecha un poco Derecha, derecha Tira más a la derecha Más a la derecha Derecha, derecha La dire... Dirección... Oeste Dirección oeste Todo el rato E incluso... Más, incluso más No, 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 no No, no, no No te acondesco mejor a ti Y lo pez a la derecha Eh... Nos disparan Y el puente está un poco más adelante Eh, ¿lo han dado a la derecha? ¿Qué ha pasado? ¿Te has salido? ¿Te has tirado? Buah, me he tirado por ahí adelante después y luego a la izquierda tú sigue que da igual que estamos blindados jajajaja me ha volcado un poco sigue sigue derecha derecha una moto ahí el blindado aguanta y ahora ahora si a la izquierda izquierda si izquierda con el blindado no nos puede pasar nada hay que ir a atropellar gente da igual vamos a atropellar gente vamos a atropellar gente da igual jaja bueno muy bien mira vamos a estas casas las que he marcado cuidado 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 muy buena muy buena muy buena el atrio lo suicidado mira mira no nos pasa nada yo me quedaría en el coche todo el rato ya lo tenéis reventado eh lo digo no nos pasa nada no o si ah No, 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 no.